¡Muy buenos días, querida audiencia! Bienvenidos una mañana más a Buenos Días, Guinea es miércoles, obligué, te haré la semana y venimos contentísimos, pero sobre todo con muchísima energía y de poder pasar un día más, dos horas con nuestra queridísima audiencia de antemano, agradecerles por esta compañía que nos hacen todas las mañanas, que estén ahí preparándose para ir a trabajar, lavando los platos, fregando la casa, haciendo cualquier cosa que estén haciendo ahora mismo, pero en todo caso pues mirando Buenos Días, Guinea, y también echándole un ojío a la tele para poder acompañarnos en esa travesía que empieza desde ya. Un saludo muy especial a toda la gente que nos sigue desde cualquier rincón del mundo y especialmente a la gente que nos sigue desde aquí, desde Guinea Ecuatorial. Un saludo muy especial a todos ustedes, un abrazo y un beso enorme. Muchísimas gracias por un día más. Jesús Cayetano, muy buenos días. Muy buenos días a ti, Rusmila, y también extender el mismo saludo a todas esas personas, como ya lo dijiste antes, que nos están siguiendo tanto dentro como fuera del país, Guinea Ecuatorial. Bueno, aquí esta mañana empezamos ya la andadura de dos horas que tendremos junto a ustedes y queremos que ya que han empezado, terminemos también el encuentro. Y para que podamos ir empezando, recordar que todas esas personas pueden volver a seguirnos, las que ya lo hacen, está bien, los que no, pueden hacerlo desde ya mismo. Seguirnos en las redes sociales, en Instagram estamos con el mismo nombre también en TikTok, aparecemos con buenosdiasguinea2.0. Puedes también seguir nuestro canal en YouTube que tiene el mismo nombre, buenosdiasguinea2.0. En fin, tú pones buenosdiasguinea2.0, ya el resto aparecerá. Lo mismo, bueno, ya, lo mismo no, también decirte que ya la televisión online está disponible, la cual puedes incluso compartir, ¿qué es lo que puedes compartir? Compartir el link para que le llegue a muchísimas personas que en esos momentos no pueden seguir la televisión, o sea, el canal nuestro, donde quiera que estén, y lo pueden hacer a través de la siguiente página web. La www.azongartv.com Y recuerda que puede llevarnos consigo donde sea que se esté yendo, da igual si ahora mismo tienes que salir de casa para irte al trabajo, no pasa nada. Siempre que tengas un móvil inteligente y acceso a internet, puedes llevar a televisión online de Azonga Radio y Televisión contigo en todo momento. Y simplemente recuerda, acceder a esta página web y sobre todo, sobre todo, por favor, hay que compartir. Es bueno compartir las cosas buenas, es bueno compartir la felicidad con otros. Y qué mejor felicidad que la que te trae la casa a Azonga Radio y Televisión, porque ahí en la página web puedes encontrarte con todo el catálogo de programación de tanto Azonga Radio como Azonga Televisión, tus programas favoritos de la radio, ahí, las mañanas, los deportes, música, más música, la pitoniza con sus predicciones de, mira, hay alguien que te mira fatal. En este mes de diciembre conocerás al amor de tu vida y otras muchísimas predicciones que solo Pilar puede decirnos allá, allá, en la radio y sobre todo, ahí en esta página web, los chismes del momento. ¿Qué está pasando con la gente que hace música gospel en Guinea Ecuatorial? ¿Qué ha dicho Demetria? ¿Qué no ha dicho? Los chicos de IG Cosmopolitan te lo contarán con todos los detalles. Así que mira, no puedes perderte, sobre todo, no puedes dejar de mirar a Azonga Radio y Televisión en la página web, que luego estamos ahí con una calidad súper, súper, súper brutal. Y ahora mismo, buenos días, Guinea está siendo retransmitido en un estrictor y directo, en un riguroso directo y con una calidad, como he dicho anteriormente, de full, full, full HD. Así que no te lo pierdas. No se lo vaya a perder ninguno. Ninguno. Y esta mañana tampoco queremos que se pierdan las noticias más destacadas. Y estas, aquí en Buenos Días Guinea, son. Este es el resumen informativo. En su afán de seguir muy cerca la actualidad económica, monetaria y financiera de la región, el jefe de Estado y de Gobierno, su excelencia Obiangyeman Bajwa, en menos de un mes, ha vuelto a recibir al gobernador del Banco de los Estados de África Central, BEAC, Abbas Mahamartoli. Este encuentro desarrollado en la Sala de Embajadores del Palacio del Pueblo de Malabo también ha servido para tratar diferentes temas concernientes a la situación financiera de la subregión. He intercambiado con el presidente sobre la problemática de la situación económica y la estabilidad financiera. También hemos hablado del reforzamiento de la resiliencia del sistema bancario. Esto ha sido en síntesis los temas abordados con el jefe de Estado. Preguntado por la razón de este segundo encuentro con el presidente en tan poco tiempo, ya que el pasado 21 de noviembre se reunieron en la ciudad de Mongomo, el gobernador del BEAC, ha dicho que el presidente Obiang está muy dispuesto y sigue muy de cerca la actualidad económica, monetaria y financiera de la subregión y cada vez que está libre nos invita a rendir cuentas sobre la situación económica. Las conversaciones de Obiangyeman Bajwa y su interlocutor, Abbas Mahamartoli, se han llevado en presencia de la ministra delegada encargada de la Tesorería y Patrimonio del Estado, Milagrosa Obono Angüe. El Ministerio de Asuntos Sociales quiere la colaboración de la Fundación Constancia Manges.com para las próximas charlas de sensibilización que quiere lanzar en todo el ámbito nacional, así lo ha expresado la ministra de esa cartera ministerial. Ella, que ha sido recibida por el patrono tesorero y el patrono representante de la Fundación Constancia Manges.com en la región continental, ha hablado de unas charlas que tienen como fondo concienciar a la juventud en ámbitos saludables para su bien propio y el de la sociedad. El lema de esas charlas que recorrerán todo el ámbito nacional es adolescencia y juventud sana y se quiere la colaboración de la entidad benéfica por su eficacia confirmada en saber llegar a todas las capas sociales, en su labor social. Hemos visto a bien que la Fundación nos ayude en esa actividad, porque sabemos que la Fundación tiene personas idóneas para poder apoyarnos en esas actividades. Queremos que se haga la sensibilización a los jóvenes y a los adolescentes para que no incurran en los comportamientos inadecuados. El lanzamiento oficial de estas charlas será el próximo martes a las 12 del mediodía en el Polideportivo de Encuántoma. Educación podría movilizar a miles de estudiantes para que asistan a esta charla que se llevará hasta los pueblos maldejanos. Fundación Constancia Manges.com ayudará compartiendo, entre otras cosas, el plan con el que consigue llegar a diferentes zonas de toda la geografía nacional. A ver si podemos hacer algo para educar a nuestra juventud y a nuestros adolescentes sobre los valores, la ética, moral, todo eso, que son grandes casos que adolecen ya a nuestra juventud, a nuestra sociedad, porque son los futuros hombres de mañana. Buenos hábitos, grandes virtudes y humanismo es lo que se pretende inculcar a la juventud ecuatorguiniana, han asegurado. Este martes el secretario general a punto primero del PDGE Armando Langemangue se ha reunido en Bata con todos los directivos y jefes de departamentos de la sede nacional de esta formación política en esta ciudad de Bata. Este encuentro ha servido de marco para evaluar las acciones que la Oficina Nacional y las organizaciones especializadas del partido han realizado durante el presente año, así como establecer entre todos nuevas proyecciones para el próximo. La acción política debe ser paralela a la del gobierno, porque presentemos una oferta electoral a la población y la población está queriendo vivir al día a día. ¿Qué hace el partido después de las elecciones? Y debe haber una evaluación a nivel interno del Partido Democrático de Ginejo, en la Oficina Nacional, para luego elevarlo a la Junta Ejecutiva. ¿Qué hacemos el día a día? Hay jefes de departamentos, hay adjuntos, hay consejeros, y algunos consejeros están en sus casas, no vienen aquí. ¿De qué aconseja estando en casa? Es una preocupación. Y hay algunos que son responsables a ciertos departamentos y ciertas actividades políticas que no se les ve. Por eso, es obvio que cuando terminamos el año hay que hacer una contabilidad interna. Acción, acciones realizadas, acciones en marcha, acciones con dificultades. Pero, ¿qué podemos hacer? Tenemos que reunirnos entre todos para elaborar un informe anual. Una administración muerta es una mala política que nos adecina. Quiero decir, aquí tenemos que levantar la administración, la responsabilidad de que cada uno de nosotros lleva en el partido. No hay que esperar que solo haya convocatoria electoral. Se hacen elecciones todos los días. Después de que te proclamen vencedor, hay que saber que el vecino también se está proclamando decidido a que te quiere tumbar. Significa que el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial está en continua campaña electoral. Durante el transcurso de esta reunión, el número 2 de la Oficina Nacional del PDGE ha exhortado a los presentes a promover la unidad y colaboración entre los diferentes sectores de la sociedad ecuatorguiniana, haciendo énfasis en la necesidad de trabajar juntos para superar los desafíos actuales y lograr un crecimiento sostenible que beneficie a todos los ciudadanos. Que es también el pueblo de Guinea Ecuatorial. En nombre del hermano militante, presidente, fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Obianyuan Baza, declaro pues aperturado esta sesión de consejo directivo para que todo lo que vayamos a tratar aquí sea elevado a las instancias del secretario general y a la junta ejecutiva. El alcalde de Bata, Francisco García, se ha reunido en la jornada de este martes con todos los representantes de las empresas que se dedican a la compra de chatarras localizados en la ciudad de Bata. La cita ha servido de oportuno para que el alcalde central de la Casa Consistorial de Bata presente su indignación al constante robo de las tapas de las alcantarillas que se está registrando en el paseo marítimo de esta segunda capital del país. Resulta que el paseo marítimo, con la cantidad de dinero que el gobierno ha gastado para construir el paseo marítimo, resulta que ahora la gente no sé de dónde viene ni no sé de dónde salen, empiezan a robar las tapas del alcantarillado del paseo marítimo. Entonces nos hemos encontrado que faltan cerca de 20 y pico, casi 30 tapas del alcantarillado de la ciudad y que se lo están llevando. No saben que están dañando al ayuntamiento, están dañando al ayuntamiento y están dañando también al gobierno porque el gobierno es el que gasta ese dinero para comprar todas esas cosas. La Municipalidad de Bata invita a los responsables de las empresas chatarreras a denunciar ante las autoridades a cualquier ciudadano que se sospeche con una de las tapas de las alcantarillas del paseo marítimo de Bata. Le he informado a la gendarmería, le he informado a la policía para que tomen medidas y por eso he llamado a los chatarreros para que también cuando vaya alguien a vender una tapa de esta que la conozcan. Por eso hemos enseñado las tapas para que ellos cogan fotos porque las tapas vienen con un escuro, con el escuro de Guinea adentro. Entonces cuando lo vean que atrapen a la persona o que le digan que sí, que la vamos a comprar y después se llama a la policía y a la gendarmería para que le detengan. Los interlocutores han coincidido en la necesidad de concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de no robar los complementos del paseo marítimo ya que son bienes comunes que han costado grandes cifras económicas al gobierno. Esta cita se ha desarrollado en una de las salas anexas del ayuntamiento central de esta ciudad. El teléfono móvil acapara la atención de las personas y la comunicación presencial pierde interés. Los celulares son dispositivos que han revolucionado la forma en que las personas se comunican y acceden a la información. Sin embargo, en ocasiones nos impiden mantener contacto directo y comunicarnos con personas de nuestro alrededor. El uso del teléfono ha cambiado la forma en que las personas interactúan entre sí. Por ejemplo, muchas personas prefieren enviar mensajes de texto en lugar de hablar en persona o por teléfono. Esto puede afectar la calidad de las relaciones interpersonales y la capacidad de las personas para comunicarse efectivamente. Algunos jóvenes han recalcado que el uso excesivo del teléfono móvil provoca el aislamiento social. Porque el teléfono nos hace perder contacto con las personas. Es decir, cuando pasas mucho tiempo con el móvil a veces te olvidas de la familia, de los amigos y eso. Como en ocasiones hay cierta gente que por estar tanto en las redes como que se aíslan de la sociedad o sea, de los demás y cuando ya se tienen que juntar con los demás ya no saben cómo socializarse, ya no saben... No me parece normal que estás hablando con una persona o bien dialogando mejor dicho o no y usted se entra en el teléfono. Esto es una forma de ignorar a la persona. Muchas veces cuando estamos en reuniones entre amigos, entre familiares, nos hemos dado cuenta que la gente está más centrada en estar revisando correos mensajes y cosas así. Ya no pasan el tiempo como antes, ya no charlan, ya no hacen cosas que hacíamos antes. Están centrados siempre en el móvil, en hacer vídeos directos, cosas así. Por eso creo que es un aspecto negativo porque deberíamos interactuar muchísimo con las personas que están a nuestro alrededor. Vale, te hace tener costumbres muy negativas hacia tus seres queridos y aparte de eso, chico, como que no te hace tener buena relación con tu gente. Entre gente no creo que sea algo bueno porque primeramente te estarían hablando y tú estarías concentrado en tu móvil y tú ves y eso alguna gente se enfada. Uno de los principales problemas es la adicción al celular que puede afectar negativamente la salud mental y física de las personas. Además, el uso excesivo del celular puede generar problemas de concentración y productividad tanto en el trabajo o en la escuela. El celular puede tener tanto efectos positivos como negativos en nuestra vida. Depende de nosotros encontrar un equilibrio y utilizarlo de manera responsable. Efectivamente, Luis Enem, Francisco Ndongo Bián, Salvador Croner Zhang y Richard Nguema Balboa han sido los cuatro candidatos que se han postulado a la presidencia de la Federación Ecuato-Guiniana de Baloncesto en la Asamblea General que dicha federación ha celebrado este lunes en la ciudad de Bata. Los estatutos vuestros son claros. El reglamento electoral es claro. Pero volvemos a llegar a las elecciones, no tenemos única cosa que os piden que se llama censo electoral. el censo electoral es el que valida la comisión electoral y lo publica la comisión electoral conjuntamente con la junta de garantías. por eso les hago la pregunta que nosotros cuando hemos hecho la resolución y todas las quejas que se ha llevado a la junta de garantías nos han llegado todas las quejas que han llevado al ministerio nos han llegado todas las quejas que han llevado al comité olímpico nos han llegado y todas las quejas de los pocos que han hecho recursos nos hemos resuelto. Como era de esperar tras un malentendido que ha causado discrepancias durante la asamblea que ha durado más de cuatro horas liderada por Ángel Francisco Elangom Chama Richard Nguema Balboa Luis Enem y Francis Condon decidieron retirar sus candidaturas y abandonando la sala juntamente con varios representantes de los equipos quedando como único aspirante a la presidencia de esta federación Salvador Croner Zhang Yo con eso yo ya no me veo con la voluntad de seguir porque yo esperaba que nosotros le cubrimos creo que siete u ocho equipos de bata y la punta no lo aceptó nosotros lo aceptamos porque no lo aceptó tenía sus motivos pero ya había una lista con la que hemos trabajado todos estos días pero para llegar a este último momento y eliminar los equipos yo no creo quiero meterme en seguir adelante porque a mí me da mucha pena es lo que quería decir muchas gracias pero aquí en el primer momento que discriminan a una señora que tiene derecho a voto por pasar todos los procedimientos que discriminan esto ya no es unidad por mi lo tomo una discriminación me dirijo a ustedes para notificar que en base a esta decisión he tomado la decisión de unirme a la candidatura de don Luis para yo aportar en el nicho en el que yo creo que soy bueno y puedo explotar que es en el campo deportivo y desarrollo deportivo a pesar de ser el único candidato se realizaron los votos donde un total de 14 votantes con 10 votos a favor dos en contra y dos nulos Croner Zhang ha sido elegido como nuevo inquilino que llevará las riendas de esta federación durante el periodo de un año en esta asamblea también se ha dedicado un tiempo para resolver los problemas de algunos clubes para mejorar sus situaciones antes del inicio de la liga y otras competiciones que organizará esta federación en fechas próximas y ahí teníamos el resumen informativo esperando a ver qué pasa finalmente en esta federación de básquet de guía ecuatorial hemos tenido ahí un poquito lo que fue la asamblea en Bata y a ver cómo acaba todo eso espero que el año que va a durar el actual presidente tenga los mismos ánimos que el que cantaba el himno la verdad hemos escuchado una voz de soprano bueno tiempos de ambiente claro el tiempo es de ambiente y que nadie se enfade bueno tras esto este resumen informativo empezamos empezamos con los sucesos bueno en el apartado de sucesos esta mañana nuestra primera noticia nos lleva a Harlington estado de Virginia en los Estados Unidos de América donde unas impactantes imágenes colapsaron las redes sociales y es que un hombre hizo explotar su vivienda cuando la policía pretendía allanarla se cree que el autor de la explosión y dueño de la casa era James Yoho la razón principal por la que la policía pretendía o se estaba en la zona era porque anteriormente alguien había disparado con una pistola de bengala y cuando estaba la policía haciendo las pesquisas por la zona en el momento de entrar en la casa de este señor parece que había hecho otro disparo antes con la misma pistola de bengala y esto es lo que sucedió después de efectuar aquel disparo con la pistola de bengala desde su casa y ahora mismo la policía está trabajando para confirmar si el dueño James Yoho se encontraba en el interior de la casa o sea lo que es confirmar su muerte si se diese el caso pasamos al siguiente punto y ese nos lleva al estado federal de Nigeria y es que hace escasos días una noticia bastante trágica también llegaba a los medios de comunicación y es que el pasado domingo en un ejercicio rutinario del ejército de Nigeria hubo un ataque que causó la baja de 85 civiles y otras 66 personas resultaron heridas y es que fue un error porque el ejército en la zona estaba haciendo la rutina de capturar y atacar a bandas armadas delincuentes y los datos que según el jefe del ejército que le llegaron fueron erróneos porque los civiles a los que finalmente atacó el ejército estaban en una fiesta musulmana o sea la concentración era debido a la celebración de dicha fiesta y el ataque ha dejado un descontento generalizado ahí en nigeria y el gobierno al que está al frente el presidente ya se ha expresado y dice que fue un error y de igual manera han hecho oficial la apertura de una investigación que pudiese esclarecer minuciosamente que fue lo que realmente sucedió y conllevó a la matanza de tanta gente civil y todo ocurrió en el estado de Kaduna y parece que en ese estado también ya sucedieron situaciones similares anteriormente ayer 5 de diciembre el gobierno informó como estaba diciendo la apertura de esta investigación que pudiese esclarecer que fue lo que sucedió y de igual manera el jefe del ejército nigeriano el general el teniente general Tahoret Lak Baha visitó la zona del epicentro donde ocurrieron tales ataques y manifestó a los pobladores las disculpas de tanto de parte del ejército así como de forma general a nivel de las autoridades y la verdad esperemos que no haya sido intencional que se quede en un fatírico accidente erróneo la verdad porque imagínate tú perder tantas o sea que pierdan la vida tantas personas solo por un error es realmente triste es realmente triste y no quiero imaginarme el dolor que tienen ahora mismo pues las familias el gobierno todo el mundo porque luego el salir para una fiesta y acabar muerto por error acaba muerto por error y todo eso ocurrió cuando el presidente se encontraba en una cumbre en Dubái el presidente nigeriano se encontraba en Dubái pero en fin todo eso queda pendiente de saber qué es lo que condujo realmente a este fatírico error y por cierto ya en otros capítulos de Buenos Días Guinea podremos ofrecer ampliar la siguiente información un país africano concretamente que Guinea está sufriendo unas inundaciones que ya han dejado muchísimas personas fallecidas y como decía ampliaremos esta información y hasta aquí el apartado de sus sesos esta mañana en Buenos Días Guinea sigan con nosotros porque apenas esto continúa así es apenas continúa y nosotros vamos a hablar directamente de algunas cositas que como sabemos estamos todos en tiempos de ambiente y los tiempos de ambiente evidentemente se refiere en claro lo que es la Navidad el Año Nuevo y demás cosas así que hablaremos hoy de algunas curiosidades sobre la Navidad así empecemos ya con el abrazo curiosidades y alguna que otra cosita más muchísimas personas tienen en su casa algún que otro árbol de Navidad alguna persona los compran los sintéticos que venden en las tiendas y otras personas en algún que otro lugar del mundo pues siguen teniendo árboles de Navidad es totalmente natural pero realmente de dónde surgió pues lo que es el árbol de Navidad porque hoy por hoy utilizamos lo que es el árbol de Navidad os cuento un poquito según los historiadores tiene su origen el árbol de Navidad en lo que son las fiestas de los pueblos nórdicos por el nacimiento del dios Frey en la que adoraban a un árbol de hoja perene y hay muchísimas personas como he dicho anteriormente pues lo que es la proliferación y los árboles sintéticos que hoy por hoy puedes comprar incluso en línea y te llega perfectamente en casa que hay el árbol de Navidad pues hay muchísima gente que también sigue pues comprando lo que son los árboles naturales y como he dicho anteriormente tú tienes su origen en una celebración de los pueblos nórdicos que adoraban ese tipo de árbol en concreto por el nacimiento del dios Frey y te preguntarás a lo mejor ¿cómo es que aún hay gente que compran árboles de Navidad totalmente naturales y qué país más concretamente es el que más exporta los árboles de Navidad? claro ¿lo sabes? así por revagar saber, saber bueno la fiesta está muy extendida en Norteamérica por revagar alguno es un negocio bastante extendido en Norteamérica sí, por eso digo intenta hacer como el sistema un pajarito fuera y elige un país un país Estados Unidos frío, frío, frío frío muy frío bueno pues no Estados Unidos no es el país más exportador del árbol de Navidad a nivel mundial es más bien Nueva Escocia Canadá es el país que más exporta árboles navidades a nivel mundial y después de hablar pues de los árboles de Navidad hablaremos de la primera persona que le puso luz a un árbol de Navidad que dijo mira qué precioso se ve eso y qué tal si me lo llevo a casa y hago lo mismo bueno antes de responderte ¿sabes por qué ha estado tan frío? ¿por qué? hay una razón de fondo de mucho peso es que he estado tan frío por la temperatura que ahora se vive en el norte mira entiendo pero bueno sigamos la primera persona la primera persona que decoró un árbol en Navidad fue Martín Lutero que cuenta la historia que estaba el señor Lutero dando una vueltecita por los alrededores por algún que otro paisaje y observó cómo brillaban qué tan bonitas se veían las estrellas pues entre los árboles y dijo ¿por qué no le llevo esta misma imagen este mismo paisaje a mis hijos a casa? entonces cortó un árbol se lo llevó a casa y lo iluminó ¿a qué no sabes con qué lo iluminó? no con velas le colocó velas al árbol para que brillase mucho ingenio si pudiesen ver pues un poquito lo mismo que él vio cuando estaba en el bosque y las estrellas estaban ahí iluminando los árboles pues así fue él fue la primera persona que decoró un árbol de Navidad y lo hizo con unas velas súper 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 enormes Martín Lutero y hablaremos un poquito hoy del regalo más grande jamás recibido en Navidad que mucha gente hoy en Navidad dicen ay madre mía la cantidad de regalos que tengo que comprarle a mis hijos que si coche que si pistola que si lo uno que si lo otro Jesús ¿tú qué quieres por Navidad? yo no la lista es muy larga no no quieres un regalo así así como el más grande que quieras yo quiero un pack un pack ¿de qué? ahí está que la lista está muy larga en un solo pack ¿quieres? por eso es un pack madre mía de verdad de verdad pero bueno igual que Jesús muchísima gente quiere muchísimos regalos regalos realmente enormes pero el regalo más grande jamás recibido durante la Navidad que se está celebrando es la estatua de la libertad ¿sabes que se regaló en diciembre? la estatua de la libertad ¿cómo? la de Estados Unidos la estatua de la libertad la famosa estatua de la libertad ¿cómo es la pregunta? que se sabía que se regaló pues en diciembre no conocía la fecha pero sé de dónde salió ¿de dónde salió? de Francia pues sí es un regalo que le hizo el pueblo francés al pueblo pues estadounidense en diciembre concretamente del año 1886 me encantaría que se pusiese ahí detrás pues esa estatua de la libertad pero bueno decidieron colocarnos los árboles todo el rato bueno eso mismo ha sido el mayor regalo que se ha hecho en toda la historia en diciembre el más grande el más valioso y el más todo y finalmente hablaremos de otra curiosidad que mira todavía no se practica en Guinea pero conociendo a los guineanos dentro de poco lo vamos a empezar a practicar pensando que va a cumplir realmente nuestros deseos el famoso beso bajo el muérdago ah no conoces la historia conoces el mito siempre la historia esa de que si te besas debajo del muérdago pues tu amor perdurará a través de los siglos tendrás fertilidad que si encontrarás el amor y otras muchísimas cosas decía no porque no conocía la fe mira y dices yo pensé que sabías sabías de la historia muy mal Jesús Cayetano pues existen muchísimas personas que creen que pues besarse bajo el muérdago en navidad hará que tu relación perdure y si no has encontrado el amor pues que encuentres el amor y si estás en una pareja y tal perdurará y tendrás fertilidad mucho hijo y mucho lo demás muchísimas cositas al fin y al cabo el ser humano necesita en qué creer eso sí es la verdad al igual que los niños necesitan un referente Papá Noel nosotros los adultos necesitamos algo en qué creer mira en el día a día sí y si puedes creer que tu amor llegará así por arte de magia por ir a hacerlo en algún lugar concreto que sería como pedirle directamente que que custodie vuestro amor entonces de ahí va que la tradición ya parece que está bastante extendida el típico Dios dijiste que si lo hago aquí va a llegar o va a durar pues ya lo he hecho aquí debajo y espero que dure y que perdure mi relación pues teníamos ahí mi recompensa teníamos ahí pues cuatro curiosidades sobre lo que tiene que ver con las navidades la primera persona que incendió o que iluminó un árbol navidad fue Martín Lutero hemos hablado del regalo más grande que se ha recibido a lo largo de la historia en navidad y fue la estatua de la libertad que mira muchos hemos visto muchísimas películas y otra gente pues la ha podido ver en persona que está en Estados Unidos y que pues fue regalada del pueblo francés al pueblo estadounidense esta estatua tan preciosa fue regalada en el año 1886 a Estados Unidos de parte de Francia también hemos hablado un poquito de lo que tiene que ver cómo se originaron en el temilla de los árboles de navidad porque la gente tiene un montón de árboles en casa y otras cositas que tienen que ver con ese temita de los árboles de navidad porque mira mucha gente hoy por hoy utiliza árboles súper sintéticos que ya podemos conseguir en cualquier lado en línea en físico y en cualquier parte pero también hay muchísima gente que sigue utilizando árboles naturales y hemos hablado también aquí un poquito de que el mayor exportador de árboles de navidad hoy por hoy en nivel mundial es Escocia que se encuentra pues en Canadá y luego finalmente hablábamos de los mitos sobre el amor los mitos sobre los besos las relaciones y demás cosas sobre cómo qué pasa exactamente si nos besamos bajo el muérdago en navidad y tras estas curiosidades sobre navidad vamos a irnos ahora a una pequeñísima antes de irnos Jesús igual que dijo Dani aquí el otro día no te respiras lo dijo a Paula no te respiras no me despido tenemos eso el muérdago sí sí ¿dónde? solo oye después te enseño la imagen y lo buscamos así ya a ver si no no sí que hay ok que no esté lejos pero que lo vayamos a armar y lo coloquemos ahí que no esté lejos bueno ahora sí ahora sí vamos a una pequeñísima pausa y volvemos enseguida con todos ustedes y así regresamos aquí a Plato bueno marcan las 8 y 44 minutos y en lugar nuestros compañeros mira que andamos como decía Cayetano bastante fríos por cómo le están pasando la gente pues en el norte hay que ser empáticos bueno eso ya ellos lo llevan bastante bien porque uno cuando nace encuentra que esta es la cronología del año se acostumbra por eso nosotros andamos perdidos porque no estamos acostumbrados para que veas pero en todo caso estamos en nuestra primera parada de la mañana y hablaremos un poquito con la doctora Asunción Bindang doctora muy buenos días buenos días ¿cómo está? muy bien nos alegra tenerla aquí en Plato y que nos cuente pues algunas cositas y más que nada cifras sobre enfermedades en Guinea Ecuatorial que luego muchísima gente debe conocerlas bueno en principio agradecerles por la invitación bueno voy a centrarme en lo que tiene que ver con el VIH ya que es la efeméride que acabamos de celebrar y viene bien actualizar o informar a la población cómo vamos respecto a esa enfermedad pues según las últimas estadísticas se habla de que en el país tenemos un total de 71 mil personas infectadas por el virus y donde solo 39 mil están bajo un seguimiento médico y recibiendo el tratamiento hay otro grupo que todavía no se han animado a testarse y de los que se han animado a testarse más de la mitad siguen sin acercarse a los centros sanitarios para recibir el tratamiento que es totalmente gratuito cifras realmente alarmantes de verdad asustan asustan por conociendo la demografía del país y que sea prácticamente más o igual la mitad porque si hablamos de un millón doscientas mil personas y que 72 mil 71 mil estén bajo asustan 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 la verdad es que sí bastante el caso como es el comportamiento de esas personas que ya empiezan dejan o sea la observación ya como como responsable del área habéis tenido casos que uno empieza con el tratamiento que es hay que repetirlo aquí es gratuito y después lo abandonan claro como respondéis igualmente a esos casos en principio resaltar que la verdadera enfermedad en la que estamos luchando respecto al VIH es el miedo eso es realmente lo que está generando más casos porque las personas tienen miedo a testarse y si la prueba le resulta positiva tienen miedo a recibir el tratamiento porque todavía perciben lo que es el estigma la discriminación entonces una persona que no quiere ser discriminada una persona que tiene miedo a que se le vea pues puede iniciar el tratamiento y muchas veces por esos factores tiende a abandonar ya y teniendo en cuenta que bueno según tengo entendido no es no es directamente el hecho de que una persona tenga el VIH que significa que tienes el SIDA por tanto puedes tener claramente perfectamente el virus en la sangre y no llegar a desarrollar la misma enfermedad y la gente pues tiende a relacionar las dos cosas una vez en el hospital tienes VIH positivo y ya da el porcentaje que tiene SIDA cuando realmente no es así y me gustaría saber una cosa a nivel psicológico cuál es el tratamiento que se les da a esas personas porque no es fácil como bien ha dicho usted asumir que tienes un virus o una enfermedad como esa no es fácil y tampoco es fácil sabiendo cómo es nuestra sociedad evidentemente así que psicológicamente cuál es el tratamiento que se les asigna y cuánto tiempo tienen para poder asistir a esos tratamientos psicológicos de hecho resaltar que cualquier persona no puede manejar esta enfermedad porque requiere muchísimo tacto muchísima empatía respecto a nuestra unidad antes de que cualquier persona inicie el tratamiento antiretroviral lo que hacemos es una sesión o varias sesiones de consejería y uno puede pensar que simplemente se da consejos pues no se hace una evaluación psicológica una evaluación del conocimiento que tiene la persona sobre la enfermedad su nivel de aceptación de la enfermedad y el nivel de aceptación que tiene para el tratamiento que va a llevar de por vida entonces cuando viene una persona por primera vez o una persona que estamos rescatando que abandonó tiene que pasar por ese proceso de tal forma que garanticemos que el tratamiento llegue a ser efectivo por tanto no hay un fármaco que le va a ayudar psicológicamente sino que es ese proceso que hacemos de acompañamiento de acompañamiento psicosocial para que la persona se sienta motivada a luchar por su vida bueno esas personas que tienen el miedo al que dirán porque realmente el verdadero miedo la verdadera palabra aquí ¿habéis ideado alguna alguna estrategia para llegar a esas personas para como una forma de ok usted tiene ese miedo de que te vean como vienes a periódicamente a estos encuentros en el hospital ¿habéis ideado alguna estrategia para llegar a esas personas y que ellos puedan estar tratadas? por supuesto una de las cosas que ha hecho nuestra unidad que es una unidad de referencia es asignar a dos clínicos entre los cuales me incluyo de asistir a domicilio a los pacientes que notamos que están teniendo problemas de estigma para ir acompañándoles en ese proceso y de tal forma que podamos garantizar su tratamiento lo otro es lo que hemos comentado anteriormente sesiones de consejería y por último les habilitamos un teléfono al que puedan llamar por si tienen alguna emergencia algún problema y bueno no es solo la medicación es que el VIH en sí es un problema que integra a la persona en todas sus esferas entonces necesitamos darle apoyo en cuanto a la familia darle apoyo en cuanto a los problemas que pueda tener en el trabajo porque muchos sufren estigma también en el trabajo y entonces nosotros tratamos de dar una atención más integral a la persona entonces y hemos tenido resultados positivos en implementar eso en nuestra unidad y esperamos que vayamos a mejor la verdad es que sí es interesantísimo esa estrategia porque de hecho cuando se estaba preguntando Jesús Caetano estaba yo pensando justo en eso que estaría súper bien poder ir a su casa y hablar con él sin que tenga que salir y la verdad me alegra haber escuchado que están implementando justo esa misma estrategia y un poquito me gusta ha mencionado hace poco a la familia y sí que consenciar a una persona o sensibilizar o aconsejar a una persona que tiene una enfermedad o que tiene una patología no es lo mismo que hablar con la gente que le rodea entonces ustedes tienen sesiones también con la misma familia o únicamente con el paciente porque luego también está esa barrera ahí de bueno ya tengo el virus pero cómo se lo digo a mi familia o cómo va a aportarse mi familia respecto a eso claro lo primero que no hay que hacer es obligar al paciente a contarlo a un tercero porque no es fácil que uno asimile un diagnóstico como este requiere tiempo y por eso vuelvo a recalcar las sesiones de consejería porque de ahí salen todos esos temas una persona que vemos que todavía no está preparada para informarlo a la familia a un amigo pues se le va asesorando poco a poco ahora bien para tener sesiones con la familia siempre es con el consentimiento del mismo paciente si el paciente nos da su ok y desea venir con su familia o que nosotros vayamos a dar una charla a su familia pues nosotros encantados de hecho incluso hace bien poco hicimos una charla así igual pero por vía telefónica estuvo toda la familia ahí que estaba preocupada por la persona bien diagnosticada y nosotros pudimos calmarles doctora como de normal como de normal puede llegar a ser la vida de esa persona que está bajo tratamiento y como el entorno suyo o sea su pareja a sus hijos pueden estar fuera de riesgo claro la mejor forma de proteger a la familia y al entorno es tomándose el tratamiento correctamente cuando una persona ya ha sido diagnosticada una persona que se toma el TAR correctamente deja de ser una amenaza de hecho no lo es es como cualquier persona que es portadora de una enfermedad que le dé un abrazo que se bañe con su familia que se vayan por ahí no le convierte en un monstruo al contrario son esas barreras que creamos a nivel de la familia y de la sociedad que alejan a los pacientes sigue siendo esa persona solo que es portador de un virus y si toma la medicación puede seguir con su vida perfectamente resaltar que si una persona está tomando bien la medicación en un tiempo de seis meses a un año si se lo toma correctamente repito llega a tener la carga viral indetectable y muchos se preguntarán ¿qué es eso de la carga viral? es una prueba que ha llegado por primera vez a Guinea que estamos implementando hace tres meses que la hemos implementado en nuestra unidad y consiste en extraerte una pequeña muestra de sangre y detectar cuántos virus tienes activos en la sangre y hay personas que en seis meses la prueba les dice VIH no detectado o VIH con carga viral suprimida significa que de ninguna manera esa persona puede ya transmitir el VIH ni por sexo ni transfusiones y este es el punto al que yo quería llegar porque muchas personas han perdido familias o sea su matrimonio ya sea hombres o mujeres por esa misma razón que no más ser diagnosticado te abandonan y es el punto al que yo quería llegar y usted está diciendo que en un comportamiento responsable del paciente medicándose en un tiempo de seis meses a un año puede no resultar ser una amenaza para otra persona y la única otra pregunta que me surge al respecto es ¿podría volver a contagiarse? Sí esa es la parte que nos encanta aclarar en nuestras sesiones de consejería porque el VIH aparte de que sufre mutaciones si una persona no toma correctamente el tratamiento es un caso pero el que lo está tomando bien y ha logrado tener la carga viral indetectable igualmente primero debe continuar su tratamiento para que la carga viral siga así indetectable pero a la vez debe cuidarse porque podría infectarse de nuevo del virus y empezar con el proceso desde cero claro y también hay otra pregunta que genera bueno muchísimas veces a mí me la han hecho un montón de veces yo como que intento explicarlo pero no es lo mismo que lo explique una doctora y sobre todo una que trabaje en el sector y es el hecho de una mujer que tiene VIH puede traer al mundo hijos totalmente sanos efectivamente si se toma muy bien su medicación estamos diciendo casi lo mismo no hay manera de que transmita el virus a su hijo y generalmente suele decir que el tipo de parto suele ser por cesárea porque hay que evitar que se contacte con la sangre y un montón de cosas entonces bueno sí anteriormente se pensaba que para proteger al bebé la mujer tenía que tener un parto por cesárea como bien comenta pero por evidencias que se han hecho después estudios que se han hecho después una mujer que está tomando muy bien su medicación puede tener un parto vaginal sin ningún problema por tanto ahora mismo ya no es una indicación de que por tener VIH aunque te mediques cesárea no doctora yo no podría terminar este este encuentro sin hacerle la siguiente pregunta no tenemos partiendo de la cultura de que no tenemos este hábito de ir periódicamente a chequearnos en salud como uno podría empezar a sospechar que su su malestar es por VIH sea cuáles serían los síntomas que puede presentar esa persona bueno esto lo respondo casi con un ejemplo bien todos sabemos que el agua no tiene un color en especial pues el VIH se comporta de manera similar no te da una sintomatología que tú vas a decir que esto si lo tengo es por el VIH porque el virus lo que hace es hacer que nuestras defensas disminuyan funcionen mal y cada enfermedad que tiene acceso a nuestro cuerpo tendremos los síntomas de esta enfermedad si entra la tuberculosis pulmonar empezaremos a toser a perder el peso si entran las diarreas las diarreas si entra el paludismo o sea te hace más propenso a enfermar sí 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 pero hay algunas enfermedades que si vemos que una persona la padece entonces decimos aunque no se haya hecho el test pero ya es al resuntivo de VIH puede ser el sarcoma de Kaposi que es un tipo de cáncer de piel que algunos pueden tener en forma de nódulos sale como bultos y a veces como grandes manchas rojizas violáceas y también está la misma tuberculosis la persona que parece de tuberculosis no es que tenga VIH sino que hay que detectar si también aparte de VIH tiene aparte de tuberculosis puede tener VIH y también está en lo que tiene hablamos de toxoplasmosis enfermedades por criptococo o sea hay enfermedades que normalmente una persona con muy buenas defensas de un sistema inmune fuerte no debería aparecer pero cuando vemos que aparece en un individuo X pues esto nos hace rápidamente si ha ocurrido a un centro sanitario hacerle el test de VIH la verdad interesantísima la entrevista la charla con la doctora Asunción la verdad nos gustaría seguir charlando con usted pero ya sabe el tiempo nos dice lo suyo y tenemos que despedirnos de usted alguna cosa que le gustaría remarcar sobre lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual ok pues lo primero es la prevención y la prevención empieza en la información que adquiere una persona que tengamos la cultura de investigar si se habla mucho del VIH en Guinea Ecuatorial pues que investiguemos sobre el VIH lo segundo no se puede prevenir una enfermedad que uno no sabe si tiene o no hacerse el test que tengamos el hábito de chequearnos cada tres meses cada seis meses según las circunstancias de cada uno y lo segundo si el test sale positivo no pasa nada hay un tratamiento súper efectivo súper seguro que puede lograr suprimir la carga viral en un periodo de seis a un año seis meses a un año interesantísimo muchísimas gracias la verdad y recuerden que como siempre se dice por ahí es importantísimo que cada uno pueda aprender a cuidarse que el cuidado de uno mismo empieza por sí mismo valga la redundancia pero es importante también recordar que toda la gente a nuestro alrededor contribuye a lo que es poder cuidarnos si ya tengo una enfermedad si tú no me apoyas como compañero mío que eres como familiar mío que eres es más fácil que yo tienda pues a abandonar a tirar la toalla o a recurrir a cosas muchísimo peores así que por favor recordemos dejar de lado lo que es la discriminación lo que es insultar señalar y sobre todo humillar a otras personas y recordemos que todos somos personas sin importar que enfermedad parezcamos vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida con nuestros compañeros ahora sí y con más de buenos días Guinea bueno 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 hemos regresado aquí a Plató con un mercado ya a las nueve y seis minutos y ya tenemos con nosotros aquí a nuestros compañeros Paula y Dani que nos traen pues más de buenos días Guinea chicos muy buenos días buenos días estamos bien estamos bien no hace falta que preguntes si estamos aquí esa mañana venís y tu actitud la verdad es que viene correspondiente a las mismas palabras que estás usando es que estás más viva sí para que luego discutamos después eso ya es inevitable bueno eso es lo que me hace eso es lo que me impulsa a seguir adelante también también es verdad bueno como cualquier día que toca buenos días que ya sabemos que son de lunes a viernes ya saben después de la primera hora o después de la primera hora y diez minutos nos toca la sección de los consejos que son los tips se me había olvidado poner mi prospector latial tenía que probarlo para que sepa que que conste que no he dicho nada seguimos a ver a cuánta gente de aquí de esa mesa les gusta la manzana la manzana 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 a mí me encanta la manzana y cómo la comes quien sea quien sea que no le guste comiendo la manzana como se come y cómo la comes sin la cáscara con la cáscara con la cáscara yo no soy de quitar la cáscara ¿por qué? ¿por qué? porque así me gusta es como comer las pipas yo soy de destruir todo no soy de quitar luego no destruyo todo ¿por qué le sueles mirar así? encima de mi opinión me comienzo de mirar como se parece que simplemente estoy admirando admirando pues ese soy yo este soy yo ¿y tú? yo romper la pipa de toda la vida ¿qué pipa? ¿de qué estamos hablando? es que lo último es que me quiero mira ya te traeré algo que tenga que ver con la pipa ¿sí? la manzana la costumbre comerla con la cáscara ¿pero por qué? oye porque igual es la costumbre como estoy diciendo es más porque bueno no sé la gente lo come porque sí porque sí pero la manzana la parte más la parte con más nutrientes y más beneficio de la manzana es justamente la piel eso siempre se recomienda por comerlo bueno a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta con la cáscara porque primero me da pereza pelar la manzana eso también es la pregunta como si fuese que tú sí lo comes así vaya por Dios no dos porque me encanta la cáscara de la manzana y sobre todo por todo lo que aporta a través de ese videíto que os he preparado sobre algunos beneficios que aporta lo que es el consumo de la cáscara de la manzana vamos a ver el vídeo y luego lo comentamos algunos beneficios del consumo de la cáscara de la manzana verde uno fortalece la salud cardiovascular en la cáscara de la manzana se concentra una gran cantidad de flavonoidos y un tipo de fibra conocida como pectina que desempeña un importante papel en el control del colesterol alto ya que ayuda a disminuir su concentración además contiene una cantidad significativa de quercetina una sustancia que tiene un gran efecto tónico sobre el corazón y que ayuda a mejorar la circulación por ello ayuda a fortalecer el sistema cardiovascular y reduce el riesgo de desarrollo de ciertas enfermedades tales como la aterosclerosis y el ataque al corazón 2. mejora la digestión la salud gástrica es lo que más se beneficia del consumo de la piel de este alimento su pectina apoya la función digestiva contribuye a descomponer con más facilidad los alimentos y combate problemas como el estreñimiento cuando se ingiere cocida según afirma un artículo de la revista MediZine así ayuda a prevenir el dolor abdominal los gases la diarea la hinchazón a la vez que ayuda a combatir la gastritis 3. ayuda a desinflamar el vientre su efecto antiinflamatorio ayuda a controlar estos procesos en los tejidos del cuerpo favorece los procesos digestivos y la eliminación de sustancias de desecho gracias a su concentración de ácido ursólico puede ayudar a reducir la acumulación de grasa dado su alto aporte de fibra funciona como un supresor del apetito lo cual viene a ser ideal para aquellas personas que no logran su peso adecuado debido a la ansiedad por comer entre horas 4. ayuda a ganar masa muscular para ganar masa muscular se requiere de una ingesta adecuada de proteína y otros importantes nutrientes que requiere el organismo para funcionar en perfecto estado con la cáscara de la manzana no solo se aporta fibra y una ligera cantidad de proteína sino que además obtiene los beneficios del ácido ursólico que reduce el desgaste muscular y promueve el crecimiento del músculo quinto y último previene el envejecimiento prematuro por su aporte de antioxidantes como la quercetina la epicatequina y las procianidinas su ingesta contribuye a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel que suele producirse por la acción de los radicales libres estas propiedades que nos ofrece la cáscara de la manzana nos ayudan en gran medida a nuestro organismo así que empieza a comer la manzana desde ya con la cáscara que tengan un buen día la verdad es que hay ciertos alimentos que cuando los consumes sin su cáscara no tiene sentido Daniel lo ha dicho aquí el caso de las pipas es que qué sentido tiene comer pipas sin su cáscara qué sentido tiene comer la manzana verde sobre todo la verde sin su cáscara mira tú a ver porque primeramente ya es aburrido comerla sin cáscara segundo vas a perder todos estos nutrientes y todos estos aportes que nos que nos aporta valga la redundancia lo que es el consumo de la cáscara de la manzana ayuda a lo que es la salud cardiovascular mejora la digestión ayuda a desinflamar el vientre mira también ayuda que tú con lo que con el caso de ayuda a la digestión ayuda a que cuando tú estás con el tip con la típica dieta que nosotros siempre hacemos cuando estamos haciendo deporte que sí tiene que ir acompañado con la dieta y todo lo demás lo tienes que consumir alimentos ricos en grasa cuando estás haciendo la dieta típica esa pues consumiendo la manzana por la mañana ayuda a cortar lo que es el apetito ayuda a ganar masa muscular la gente que quiere ganar masa muscular y por último previene el envejecimiento prematuro nosotros que somos amargados y estamos con la cara siempre atadas y estamos siempre con la cara atadas pues tenemos que empezar a comer la manzana consumir la manzana porque cuando una persona está siempre amargada tiende a estar prematuramente viejo pero comiendo consumiendo la manzana pues mira ya estarás equilibrando las cosas porque tampoco nosotros somos fáciles nuestros compañeros no son fáciles no ayudan a que uno esté feliz cuando uno está hablando de sí mismo ya está escuchando por ahí mira aquí estamos hablando del caso de la manzana todo lo que nos aporta a nuestro organismo todo lo que nos ayuda a nuestro organismo que mejor forma de contribuir a la salud cardiovascular que consumiendo solamente la manzana que mejor forma de ayudar a lo que es nuestra digestión que consumiendo la manzana que mejor forma de ayudar a lo que es evitar el envejecimiento prematuro consumiendo la manzana pero no estoy diciendo que los efectos sean inmediatos pero a la larga cuando lo consumes ayuda bastante porque nos aporta bastante a nuestro organismo concretamente para los amargaros ¿verdad? chicos ya tenéis los de la edad avanzada también ya tenéis algo con lo que compensar vuestro estado habitual de ánimo pero en fin no, no, no yo no he dicho aquí la recomendación es comamos la manzana con la cáscara comamos la manzana con su cáscara porque es mucho más aporta mucho más todavía y combate ahí adentro lo que son los primeros signos de la vejez que casualmente la amargura acelera Dani tenías algo que decir la verdad es que no más te vale bueno nadie no tiene nada no tiene nada es que yo tengo tanto pero no quiero salir corriendo pero que tiene que ver yo he dado un ejemplo también los de la edad avanzada por ejemplo los cuarentones que también ya tienen un poco de arrugas desde que habían empezado a consumir la manzana y que tenían menos edad si no les están apareciendo ahora las arrugas estas por eso digo yo y porque yo te veo con una también aquí eso que va yo que arruga voy a tener veo una si soy un dios veo los dioses no envejecen no las tengo de avestruz de avestruz son muy grandes yo veo entre ojeras estas arrugas aquí mira por aquí por aquí pero no te vayas a hacer voto vas a ver de todo es muy es muy normal lo anormal sería que Cayetano como te brilla la piel que bonito te han maquillado esta mañana eso sería lo anormal hombre aquí para que entremos todo lo pasamos por maquillaje quien no lo sabe solo que los chicos que visitamos hace unos días no tenían no terminaban de entenderlo no se terminaban de entender pero bueno chicos la manzana bueno muchas cosas que se ha traído en el vídeo yo las desconocía la verdad yo comía más la cáscara lo que es la piel por pereza y por costumbre de pequeño no me enseñaron a pelarla me dijeron toma cómete esto y así es como he continuado yo no sabía que aporte tiene igual de tanto comerlo yo ya llego seguramente a los 70 y aquí me tenéis ah si por eso ahora que lo mencionas me acuerdo tú si te acuerdas Dani dímelo por eso se vendió su plato o por su polvo no sé si estuve este día pero no estuviste él como se acuerda o su otro tocayo Jesús yo no sé de qué está hablando pero lo que sí sé es que ya podemos cambiar pues mira te acuerdas de ese día el día que nuestra amistad terminó por su otro tocayo Jesús termina la amistad con su amiga igual como Jesús mejor no digas nada que luego lo gastas entero mejor déjame solo te quería hacer memoria que ya sé por qué te encanta mucho la manzana y por qué le vendiste a los 70 y aquí me tenéis ya es verdad cierra la puerta es verdad vamos a cerrar ese apartado de los tips porque todavía venimos hablando mañana de lo que son los detalles acerca de la hipocresía de algunos artistas con respecto a otros pero sí lo que sí nos toca hoy son los zap que tenemos que reírnos primero para hacer para cerrar esta segunda parte de lo que es el programa Dani ya lo tengo gracias ok qué tal esta audiencia buen día aquí todos los zapiceros los zapiceros zapicerán que están ahí ya en diferentes casas llega la mañana 2.0 la sesión más caliente de la mañana entramos en Zapping el 6 de diciembre año 2023 a falta de unos poco tiempo entramos en el 2024 y hoy vamos a arrancar con el primer vídeo tiene como nombre cuando tienes visita en tu casa vamos a verlo Abraham hay arroz blanco en la olla quizás se morir canela no lo toca no estoy para ir por vosotros ¿no es? vete son cosas que pasan en algunas familias bueno el personaje lo ha mostrado porque eso es curioso cuando tú tienes ya una comida especial para tu gente ¿no? y es como que tus niños que están en casa les cocina solo un arroz blanco ahí al contar que hinchan su vientre no habrá ningún problema con tal de que los domingos de yanque los domingos de yanque no pero lo que ha hecho el chico este si ya me ha pasado solo hay familias que hacen lo mismo que uno dice y decide cocina lo mejor para los invitados pero nosotros que estamos en casa te estoy diciendo que domingos de yanque generalmente ocurre mucho una cosita y ven a ver lo que ponen en la mesa de esta gente ya te digo todo eso a ti que mandaban a comprar las cosas compras tal corta tal luego al final no vas a disfrutar de eso sino otra gente uno ya está moriendo cambia los huesos ahí en plan tú me acuerdo de un día de ese tipo de días que tú estás diciendo imagina yo quería comer una bambucha en casa no os imagináis lo terminaron de comer y yo cuando fui a mirar la olla ya no estaba y tenías que lavar la olla y tenía yo que lavar la olla que mala gente voy a hacer unas preguntas ya te has hecho unos masajes a veces hay tipos de masajes no? no sé si hay tipos de masajes hay tipos de masajes sí hay tipos pero ya te han hecho un masaje una vez? sí cuando me fracturan una pierna ya te has sentido una pierna en la pierna de forma general no de forma general me invita ¿sabes por qué? ¿Rusmila tú? muchos vale ¿cómo te has sentido? muy bien muy bien aliviada relajada relajada a veces con dolor en alguna que otra parte que a veces como que te aprieta mucho sí pero al final acabo de resultar eso de ser en plan free ok Caetano todavía no ya somos dos ¿qué nos hemos pasado por ahí? somos tres ah vale sí 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 Pilar Paula también ok con eso les quiero decir que el video te conste a ella por torpe ¿por torpe por qué? cuando te fracturas el pie tú sí 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 el pie ella dice que sois tres no habéis recibido masajes profesionales profesionales por torpe todo el cuerpo ¿por qué siempre tiene? si no ofendes no te sientes bien no habrá versos aquí vamos a seguir ¿vale? ¿vale? versos ok vamos ahora el video de la mañana tenemos parte 1 y parte 2 vamos a ver el primer video que es la parte 1 tiene como nombre menudo masaje vean destrozado no aquí te sacan todos los nudos esto ya es matar a una persona aquí te desnudan los nudos que tienes en el cuerpo por eso te quitan los nudos cuando te desnudan no pagó ni 25 por esto pero si yo le veo cómodo ni siquiera se queja le mando tranquilamente es que con este tío no se queja no pero se me ha surgido una inquietud cuando este venía por el servicio sí y ya le habían le habían recomendado o es que había escuchado igual el boca a boca ahí hacen masajes sí o igualmente también puedes ver el trado sí que aquí hay todo hay que estar feliz se comunicaban como si que se conocían antes a ver final feliz final feliz en plan que el masaje termina bien o sea que sales bien hombre no sé si has visto como que el proceso te acaba pero a ver veo al cliente veo al cliente que no se queja eso es lo que más te viene a sorprender por haber visto esto no pero sí que hay gente que bueno le gustan ciertas cosas muy extremas a lo mejor sí que le gusta por eso no le veo quejarse que sea un masaje extremo extremo que luego al final tiene buenos resultados puede ser esas también bueno si le gusta pero resulta que la persona que hace poco ha llegado el nuevo cliente es el que no creo que le va a gustar de hecho no lo entiende o sea no lo entiende bueno no entiende ahí está razón por lo que no lo entiende vamos a ver el resultado es que la indumentaria no sé del masajista aquí nada cuadra la indumentaria normalmente no lo entiendo así gracias así que audiencia vamos a ver parte número 2 disfruten perdóname por favor y ahí está nada si te he ofendido te vas a perder pero haces una buena pregunta si tú no has venido toma asiento oh dios y la persona que está sonarguida de la cama parece zombie sale más roto este tío tenía las articulaciones por bien bloqueadas después de eso cuando se enderece estará muy bien pero si no le ha hecho nada ese le ha dañado este tío tiene fracturadas hasta las venas las venas nunca habéis escuchado que cuando se hace alguien algo bueno es como que sufre pero es algo bueno es como que esos medicamentos que te cuidan pero son muy amados es como el gimnasio no vas a comparar el gimnasio con eso es lo mismo no vas a salir ahí dañado en el gimnasio vas a salir con agujetas pero sabes que es sano pero esto no 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 si no pero estás viviendo la verdad que sí eso cuando tú haces sentadías con unas pesas de no sé cuántos eso te ayuda a endurecer las piernas a que duele sí duele pero es para un bien te ayuda para los huesos si lo estás diciendo Dani por favor puedes pedirle al señor que ponga tan solo la parte en la que el primero sale de la camilla por eso te digo que Jesús mucha gente sale de día sí del gim y luego al día siguiente están bien vamos a decir una cosa si sale sin huevo no roto vale vamos a decir una cosa ya que estamos en el mes de ambiente ayuda a los músculos ya que estamos en el mes de ambiente caetano ya que estamos en el mes de ambiente caetano ya veremos cómo no tiene todo roto es que la bomba que caminaba que pide el limosno tío parece zombie dios mío ok son cosas que pasan en zapilanga no es las mañanas 2.0 alegría cómo no estamos en el mes de diciembre que nadie se enfade ok vamos a ver el siguiente video de la mañana y tiene como nombre para Jessica vean Jessica que decías que yo no podía vivir sin ti mi arroz perfumado mi salsa de tomate mi salita si yo viviremos sin ti que pensabas aunque guata guata si llego a tener diarrea bebo flagelibatina ya está que pensabas el amor no cuesta no cuesta nada el amor no cuesta nada Jessica que decías así así que los típicos Jesús pero el amor de Dios no podía asumir que no puede vivir sin nosotras yo que pero a mi me gusta el joven este porque la verdad actitud actitud y la verdad macho te invito aprende a cocinar en serio macho aprende a cocinar porque si quieres vivir esto hey los restaurantes van a llevar todo tu dinero macho aunque guata guata aunque guata guata como lo has hecho aunque guata guata con tal que te llevarías una gran sorpresa conmigo en la cocina una gran sorpresa lo que quiere decir que lo que salga de la la cocina cuidao esos son de tres puntos suspensivos ahí lo dejamos pero Dani tú no sabes cocinar te estás metiendo con Jesús hey cámara por favor enfocame antes cámara gracias yo sé cocinar que como este yo cocino sé que en mi Instagram a poner Dani Jordi Imtif arroz negro arroz negro como no que llamas arroz negro el arroz que se llama el arroz negro no como si no arroz negro que es lo que te llamas arroz negro arroz negro es para es para los principiantes sabes hay más hay más pero es lo último gracias por cortar porque al fin y al cabo vamos a intentar aquí hacer lo que es una gara ya lo que es de Vietnam ok chicos ahora bien vamos a lo que es el último vídeo de la mañana y tiene como nombre toca relajarse vean esto sí que es flow como ha hecho mi compañero Caetano flow a muchos ya les gustaría que en lo que van a ser sus vacaciones tengan este flow por mi me recuerda mucho a Urusmela cuando he visto el mono ese ¿cómo? porque lo que lleva en la cabeza en plan divas ¿qué acabas de hacer? no que con este que esto está en formular desde Apilandia bueno recogemos Paula ¿con qué vídeo te quedas? el masajista masajista Urusmela también ya que Caetano no se trata que te pregunto porque igualmente cuando nos has dicho que respetamos el vídeo estabas claro que te ha gustado ¿a que sí? Sabien no seas un crack es demasiado así que pues audiencia esta ha sido la pasión que nos conecta como siempre digo en las mañanas un placer conectar aquí con todos nosotros y nosotros amigos desde vuestras casas y mañana jueves ¿verdad? sí mañana jueves vendremos con más contenidos de Zapin así que buen día chicos y a pasarla bien mañana lunes tengan igualmente un agradable día de parte de Dani nosotros continuamos el tema del día está por llegar bueno ya está aquí y te lo adelanto quiero decir que me he quedado en Zapin la limpieza en los colegios o sea la higiene en los colegios es de ello vamos a hablar aquí en unos instantes no se lo pierdan ni se muevan volvemos en nada bueno el tema del día como decía la higiene en el ámbito escolar o en los colegios directamente es el tema que vamos a abordar esta mañana y se han integrado a la mesa ya Dani Pilar Pilar Dani buenos días buenos días a todos a todos me buenos días vale el día no ha sido tan lo amanecieron tan bueno ya nos estamos dando cuenta pero me alegra estar aquí con todos ustedes vaya esperemos que esté lo más posible una mañana señores ¿qué podemos hacer frente a nosotros como padres hermanos o tutores Dani no sé hermano o tío o hijo también o escolar pero en fin no es el caso ahora un poquito más en serio nuestros hijos van a los colegios escolares ¿en qué condiciones de higiene a qué condiciones de higiene se enfrentan todas las mañanas hay? ¿cómo llegamos a saber que la situación higiénica de este colegio es la adecuada? nosotros los padres que solo venimos les matriculamos y les traemos cada mañana mira que ahora que lo mencionas también será importante hablar de la higiene de los propios alumnos ¿sabes? bueno vamos a empezar por una cosa y después hay niños que también van a clase en situaciones que no pero básicamente yo creo que hay algunos centros que tienen mosas de limpieza entonces después del último turno de la tarde pues las mosas limpian los centros que yo conozco yo sé que al menos la limpieza lo tienen bien ¿hasta qué punto la situación higiénica de los centros escolares es la adecuada para los chiquitos? bueno para por decirlo de alguna manera los chiquitos también están los que ya están un poquito más mayorcito la higiene es la higiene ahora si hablamos de higiene netamente el mayor punto el punto más preocupante suelen ser los baños los baños suelen ser hay colegios sinceramente que miras las paredes están en situaciones donde no se puede uno para orinar tiene que hacer acrobacias malabares porque el lugar es un foco o soportar o soportar la olina para llegar a casa es un foco de infecciones no hay papel higiénico no hay jabón para lavarse las manos no hay nada y los alumnos que van al baño sacan los papeles de su cuaderno y lo tiran por ejemplo en el suelo no sé qué tal los de preescolar que van al baño sin un adulto entonces ellos llegan también lo hacen como pueden y salen entonces la situación de algunos es preocupante a mí me preocupa más sobre todo en ese caso porque de ahí Pilar lo ha dicho de ahí vienen muchísimas infecciones son niños todavía y tienen que tener la supervisión de los profesores cuando van a los baños a los servicios privados a mí me preocupa sobre todo el hecho de a día de hoy hay muchos centros sobre todo aquí en Malabo no quiero decir los centros que están más arrinconados sobre todo aquí en Malabo hay centros que la matrícula ya te sale lo que te sale 140 mil por ejemplo y los que llegan y yo ya he visto típicos casos de los que llegan a 500 mil pero los baños fatal a mí me preocupa más el caso de los baños porque es un lugar público donde todos todos entran ahí ni siquiera les diferencian que estos baños son para los más pequeños estos para los de la esos para los de bachillerato todos van en los mismos baños ahora cómo nos explicáis a los tutores que un centro donde se paga esta cantidad de dinero esta burrada de dinero que los baños estén en estas condiciones sin agua corriente sin agua corriente sin papel sin papel el olor no puedes y las mozas por turnos hombre a veces sin haber mozas también algunos no tienen mozas entonces ¿de qué sirve pagar tanta cantidad de dinero para la escolarización de un solo niño si no encontramos todo esto en un centro? la limpieza es primordial ahora hay que tocar el caso de los niños que van a clase Dios sabe cómo a mí me avergüenza se suele decir que cuando tú tienes a un niño en casa no importa cómo tú mismo estés o tú misma estés lo primordial es el niño no puedes ir toda maquillada bien vestida perfumada y no sé qué y tu hijo esté en malas condiciones esguaro sucio porque la forma en la que se presenta tu niño ante los demás define quién eres define quién eres por lo menos haz esto de que por fuera que se le vea bien pero por dentro que esté sucio por lo menos si tú no le puedes mantener bien limpio pulcro en todo momento pues haz esto ¿cómo me vas a explicar que tienes a un niño en casa eres incapaz de lavarle el uniforme que utiliza para hacer deporte su uniforme de clase la ropa en el caso de que no lleve uniforme la ropa que llevó ayer que está sucia es la misma que se va a poner hoy Dani bueno el ala de sí son los dadis padre eres padre ¿qué se puede hacer? hay situaciones en las que digamos concretamente en los baños de los colegios están como están porque los niños entran salen y mandan a uno por castigo tener que ir a limpiarlo sin protección alguna mascarillas bueno yo soy de los que bueno yo no visito muchos colegios yo siempre hablo desde lo vivido desde la realidad entonces no puedo decir algo diferente teniendo en cuenta que mi hija ha estado en dos colegios aquí en dos escuelas que yo siempre las he visto bien de la misma forma pero teniendo en cuenta el tema eso que estamos hablando de los baños y todo eso al final vos predicás mediante el ejemplo entonces si un colegio da un ejemplo como este de suciedad y todo eso como le vas a pedir a un alumno que venga pulcro y que venga al final creo que hemos crecido teniendo en cuenta con el tema de tu pregunta hemos crecido así en los colegios siempre ustedes nos ayudan con el tema de la sala dejando dos o tres alumnos otros en el baño y todo eso entonces no lo puedo juzgar como tal porque al final también lo he vivido entonces al final también te educan como de tal forma pero no es no es tu prioridad como alumno o como niño porque al final terminas pagando como dicen ustedes terminas pagando una matrícula y creo que dentro de todo eso debe de haber un personal sanitario un personal de limpieza por decirlo así que se encargue de todo eso a veces te hacen esto por castigo te hacen esto por castigo el tema de los baños es una forma a veces de castigar no lo califico como bueno ni malo porque al final yo creo que termina siendo algo creo que se hace de forma didáctica no sé que te quieren enseñar la salud de este muchacho que va a estos baños también depende el tipo de baño que el niño vaya porque si a mí me mandan un maestro pequeño por el carácter que yo siempre tenía si ha hecho algo y le mandan a hacer eso por castigo es porque saben que realmente los baños no están en buenas circunstancias no siempre como que no siempre bueno lo que pasa es que a unos centros ya utilizan a los alumnos como si fuese que son los que limpian el centro como si son mozas por decirlo de esta manera hay centros que no tienen gente igual que están para hacer de servicio de limpieza los mismos alumnos ya son los encargados incluso no solamente es cuando uno ha hecho digamos que le están castigando hasta incluso ya hay centros donde hay horario tal sala va a limpiar los baños tal por cursos y los baños la verdad no es un tema que vamos a decir que como esta taza de aquí es horrible porque yo también he sido he estado en los centros he sido un alumno y la verdad que lo he vivido bastante y yo he vivido momentos en el que viene el director o el secretario o lo que sea o el jefe de disciplina dice mira tal 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 elige a los chicos vosotros sois los encargados de limpiar los baños y las chicas se van a encargar de fregar de bañer como que esto es una forma de explotar porque nosotros vamos a los centros ya tienen a los alumnos ahí como manos de obra baratas eso sí chachos tú desde casa sabes que tu hijo ha ido a estudiar y luego cuando regresas porque muchos suelen empezar a enfermar de hecho muchos padres suelen decir que mira mi hijo o mi hija Sandra o Andrés nunca enferma pero le veo últimamente con eso nunca se sabe porque quizás desde el centro ya se ha infectado de alguna que otra enfermedad y así siempre esto es aquí es un tema totalmente lamentable con el precio de la matrícula que tenemos hoy en día sería obligatorio que todos los centros tengan un botiquín para empezar primeros auxilios para primeros auxilios y dos productos de primera necesidad que nunca falten las mozas igual que no falten porque es que yo no entiendo por eso algunos alumnos suelen empezar a hacerse rebeldes algo así yo no voy a decir que hay niños que están en su casa que no hacen ese tipo de trabajos pero en clase ya le tienen que no pero por favor un niño que en su casa vive en condiciones en condiciones buenas luego le vas a tener que decir que vaya a limpiar los baños obviamente te va a decir que no lo hace y luego ya vas a pensar que es faldo de respeto hay castigos que se pueden hacer a los a los estudiantes por ejemplo en la inmaculada si hay un papel en el suelo lo puedes coger si es que tú lo has tirado pero el hecho de que ya haya una lista obligatoriamente de mira tal 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 persona al baño tal 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 sabiendo que los baños no reúnen condiciones que no hay papel uno que no hay agua dos e incluso hay centros donde los alumnos tienen que ir a buscar agua con cubos ahí está este punto es el que es el siguiente tienen que buscar agua con cubos las condiciones que se pone a ciertos emprendedores para poder tener un establecimiento como este un centro educativo incluso también pueden castigarte mira hay que traer traigan detergentes traigan no sé qué yo me acuerdo me acuerdo de esos castigos sí e incluso comprar escobas también en algunos centros lo hacen o sea que el alumnado ya se encarga de comprar lo que necesitáis y estoy a comprar el material para el centro a ver no sé personalmente sí que si hablamos de limpieza a nivel general hay un punto ahí que sí que molesta que es el que personalmente el que ha mencionado antes Paula que los niños vayan a clase de mala manera me resulta un poquito molesto encontrarme en la calle o en un centro donde sea a un niño que esté súper sucio en la calle y con el uniforme rajando ¿cómo se supone que sales de tu casa hasta este lugar si estás así vestido no te han visto tu padre o tu madre cuando te ibas o tus tutores no te han visto y luego también está ahí el punto de que hay muchos centros que sí están sucios y ha mencionado algo aquí Pilar que me ha dejado como pensando el que un niño viva en su casa en condiciones y luego le hagan limpiar el baño no entendí exactamente qué significa eso porque viviendo en condiciones o en necesidad que uno se si te refieres a condiciones con que vivan dentro de una burbuja y no levanten ni un palo la cúpula porque no he entendido esa parte porque perfectamente yo puedo vivir decentemente en mi casa y limpiar la casa y limpiar el baño y limpiar cualquier otra cosa no lo decía en ese sentido ok vale y luego está el punto ese de las listas obligatoriamente para hacer las limpiezas no son listas obligatoriamente para hacer las limpiezas son listas de abusadores cuando éramos pequeños íbamos a la insti era así si te ponían si te ponían en la lista Dani que hemos sido todos aquí niños si que es cierto pero hacían una lista de gente que hablaban en clase pero era una lista de abusadores siempre ha sido así los que hablan en la sala abusan y demás si al final si no yo creo que la preocupación aquí es que yo personalmente mi preocupación no sano para esto la preocupación mía es esto los centros que cobran una murada de dinero y que las condiciones no sean las adecuadas para donde los niños donde se concentran un grupo de niños es mi preocupación lo que pagas no concuerda eso o sea la calidad tiene que empezar entre la higiene como eso estuvimos hablando el otro día sobre la materia esa que se va a introducir educación cívico social cómo van a impartir a un niño esa materia si primeramente las condiciones higiénicas porque también entra dentro en esa materia entra lo que es la higiene como tu profesor directiva de un centro vas a impartir a un niño esa materia si las condiciones de tu centro no reúnen que un grupo de niños pueda estar ahí me preocupa eso justo hablando de eso me gustaría puntualizar una cosa que también debemos tener en cuenta que muchísimas de estas cosas son responsabilidades de los mismos niños estoy de acuerdo de hecho yo estaba meditando y estoy de acuerdo con eso pero por eso yo he dicho los más pequeños por ejemplo la caca está tirada por el suelo pisada hay basura por las partes por eso vuelvo y digo que no son capaces de pensar en recoger el papel yo podría debatir eso si el centro pone los papeles siempre van a ver eso si hay papeleras por todas partes se puede tirar por eso vuelvo y digo los más pequeños porque no hay control tiene que haber control si el más pequeño de preescolar tiene que ir con su profesora tiene que estar supervisado claro es lo que estaba diciendo si el baño esta persona ve el olor o sea no se ve el olor percibe el olor no más entrar como que fuerza tiene para como llega hasta el lavabo y si es que voy a orinar y no encuentro agua que haces también yo creo que si no hay agua pues no orines no orines pero también está también está el hecho de que los niños la gente no puede soportar la orina los niños no pueden soportar la orina que después pasa lo que pasa ahí está cuando esa señora este señor va a la institución a pedir una licencia para aperturar un colegio yo creo que es momento de que se les exija reunir ciertas que el establecimiento reúna ciertas condiciones y negociables para que se les pueda la higiene es primordial y una de ellas la primera que se me ocurre es que tengan agua corriente dentro de lo que es el estado en el patio y en los baños porque ahí es donde se centra una gran parte de la actividad que va a hacer en el día a día de este colegio este centro un día yo presencié un caso en plan el niño llegó a casa por ahí las 7 8 y media de la tarde entonces su padre se puso a gritar entonces el niño dijo que no me dejaban salir de clase del recinto porque tenía que limpiar los baños ¿qué pasa? el padre salió de su casa y fue a preguntar el caso es que si yo matriculo a mi hijo para venir a estudiar ¿por qué él tiene que hacer los baños? y no es que el niño salió y fue dando vueltas no había alguien que sí le exigía que antes de salir termine de limpiar porque si no termina de limpiar peor puede suspender y ese es el punto los niños que nosotros mandamos a clase ¿qué van a hacer? estudiar o limpiar y hacer que tu centro se vea pulcro ese es el punto si el centro reúne condiciones higiénicas no hay necesidad que estén castigando hay un montón de castigos que pueden hacer que pueden dar a los estudiantes hay un montón que abusarles de forma que ya tienes manos de obra barata reduces las horas de las mosas y que los niños hagan el 50% del trabajo si hasta le suelen amenazar que la persona que abusa sabe que tiene que ir a limpiar los baños porque saben que esos baños no están en condiciones ya es una amenaza claramente el punto sería que no abusen y ya está que aprendan a comportarse en las aulas de clase mira son niños yo no me refiero al abuso me refiero en sí me refiero en sí a la higiene en un lugar donde se concentra más de dos personas deben abusar pero si no estamos de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo con eso pero lo que sí está claro es que un centro que cobra a un solo estudiante solo 200 mil no tiene que estar en estas condiciones yo no estoy de acuerdo con eso la higiene es primordial donde se concentra más de dos personas tiene que haber siempre higiene yo creo que ahí es donde yo tanto los padres los padres tienen que poner de su parte la directiva del centro también tiene que poner de su parte tiene que custodiar a los más pequeños porque si un niño pequeño va a un baño y no está custodiado por un mayor va a hacer lo que quiera en ese baño yo lo sufro muchas veces con mis sobrinas en casa entran en el baño y tendrán de echar el agua lo espacen por toda la casa y tú como mayor le tienes que decir no hagas esto tal y tal porque eso es lo que va a pasar y eso es lo que también se tiene que hacer en clase porque son los segundos padres de esos niños aquí hay dos puntos muy claros hay tutores que no controlan a sus niños cuando van a clase cuando el niño sale de clase no sabe ni dónde guarda su uniforme ni cómo lo guarda viene a recordar el uniforme del niño al día siguiente cuando ya es hora de salir es cuando el niño va buscando dónde está ves a un niño yendo a clase con el uniforme arrugado rajado y rajado el otro punto es los centros que usan a los estudiantes como manos de obra para limpiar es que los dos puntos tienen que hacer su trabajo controlarse si la situación del castigo se toma como medida como para evadir responsabilidades del centro yo sí lo veo mal está muy mal ese es el punto bueno desde ese punto sí lo veo mal ahora cuando vas al colegio yo creo que todo lo que se da en el colegio aparte de de aprender matemáticas y todas las otras materias yo creo que todo lo que te imparten en el centro todo lo que pasa en el centro es para tu para tu bien para tu mejora yo creo para tu desarrollo ¿entiendes? por eso vuelvo y repito si se toma esto como medida para evadir la responsabilidad del centro y mantener tener que pagar por los servicios que tiene que prestar al alumnado está mal ahora yo creo que el resto de cosas como las he vivido creo que alguien me intentaba enseñar algo hombre los castigos que barrido muchas veces creo alguien me intentaba enseñar algo creo ¿entiendes? entonces yo también he hecho todo eso no lo sé pero mira por abusar mira el punto lo que acaba de mencionar hay centros que están en la carretera que los estudiantes tienen que cruzar la calle para echar la basura al otro lado ya la verdad es que sí pero bueno hemos estado hablando hoy sobre lo que es la higiene en los centros educativos que un poquito pues habréis escuchado aquí las opiniones estaría bien pues que se ponga especial atención a este punto si cobras a un niño 200 mil de matrícula también intenta que estén las condiciones de higiene más óptimas posibles nos vamos a ir ya y mañana volveremos con más de buenos días guinea así que tengan no se va no se va no se va